Floyd Mayweather desafía a Canelo Álvarez a una revancha y promete humillarlo de nuevo Floyd Mayweather, el legendario boxeador estadounidense, ha lanzado un desafío sorprendente a Canelo Álvarez, el campeón mundial mexicano, prometiendo humillarlo una vez más en un combate de revancha. Mayweather, quien ya venció a Álvarez en 2013, ha hecho esta declaración audaz y provocativa en una entrevista reciente. «Vuelve a enfrentarme, quiero que te humilles de nuevo», fue el mensaje contundente que Mayweather envió a Canelo Álvarez. El mexicano, conocido por su espíritu de lucha y habilidades en el cuadrilátero, no tardó en responder al desafío, aceptándolo de inmediato. Canelo Álvarez, que ha mejorado significativamente desde su derrota ante Mayweather hace casi una década, está ansioso por demostrar que ha aprendido de sus errores, y que está listo para enfrentarse a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. La noticia del posible enfrentamiento ha generado gran expectación entre los fanáticos del boxeo en todo el mundo. Aunque todavía no se han dado detalles específicos sobre la fecha y el lugar de la pelea, ambas partes han expresado su interés en hacer que este enfrentamiento suceda. Este combate podría ser una oportunidad para que Canelo Álvarez demuestre su valía, y se redima de su derrota ante Mayweather en 2013, mientras que para Floyd Mayweather podría significar una oportunidad para demostrar que sigue siendo una leyenda en el deporte. Ambos boxeadores tienen una gran cantidad de seguidores, lo que garantiza que este enfrentamiento sería un gran éxito en términos de audiencia y ventas de pago por evento. Sin embargo, solo el tiempo dirá si este combate épico entre dos de los más grandes boxeadores de nuestra generación finalmente se llevará a cabo. Por otra parte, quien salió a cruzarlo y marcar que quiere esquivar a David Benavides fue Floyd Mayweather. Si dependiera de mí, queremos ver a Benavides. Canelo es un gran peleador, pero sigo creyendo que está evitando a Benavides. Puedes el mismo tipo en la 168, y no tener que pensar en locuras como subir al peso crucero, expresó Moni. Y agregó, no me gusta nada que pelea contra un como este, Ilunga Macabu. Canelo es un peleador fantástico, pero puede seguir siendo el peleador de nivel en esa división y no intentar cosas como esta. Sin duda, el exboxeador profesional pide lo que muchas veces él no hizo cuando se le exigía que enfrente a boxeadores que estén en su mejor momento. Cabe recordar Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a John Ryder, peleador mandatario de la OMS, y busca la revancha contra Dimitri Vivol. A su vez, comentó que de ganar David Benavides ante Caleb Plent, se pensará si lleva adelante o no un combate contra él. Mientras tanto, el mundo del boxeo espera con impaciencia más detalles sobre este desafío, y cómo se desarrollará la preparación de ambos púgiles para el enfrentamiento que, sin lugar a dudas, será una cita imperdible para todos los amantes del deporte. ¡Gracias por ver el video!